Se supone que es el nuevo panel de afiliados, seguimos registrando obviamente todas sus ventas mientras no podían ingresar ustedes como usuarios así que está todo perfecto, no pasa nada en un tema de configuración La buena noticia es esta, se están empezando a sentar ya los números de las ventas y cada afiliado está ganando 20 centavos de dólares en promedio por cada clic que consigue hacia su link de afiliado Si alguna vez te preguntás cómo funciona esto, bueno es muy fácil, te voy a dar un link de afiliado para que vos pongas en las redes sociales Ese link cuando vos la gente lo cliquea va en una página de ventas que en promedio le está dejando los afiliados 20 centavos de dólar cada vez que alguien lo cliquea ¿Cómo vas a hacer para que la gente lo cliquee? Bueno muy fácil, te voy a dar absolutamente todos mis videos para que vos los publiques en las redes sociales y te voy a dar un curso explicándote cómo hacerlo, es todo gratis, no tenés que pagar nada no está uno de esos esquemas piramidales, choto, no, no pasa nada vos vendés el libro y la gente lo lee y listo, ni siquiera se vuelven afiliados así que ni siquiera vas a generarte más competencia vos promocionando más el libro es como si fuera una comisión por venta sin que tengas que vender porque se vende solo el producto entonces vos teniendo el curso te voy a explicar cómo hacer para repostear mis videos en todas las redes sociales y tú te vas a dar un link único en los links de las biografías de esas redes sociales la que está funcionando mejor ahora para la mayoría de los afiliados es Instagram está funcionando bastante bien porque ahí te dan el link rápido entonces lo podés poner fácil después cuando la gente lo va cliqueando, vos tenés un panel de afiliados y vas viendo los clics que entran la gente que se empieza el proceso de compra y la gente que termina comprando y ahí en base a eso te pago la comisión por cada una de las ventas que vos generas ¿En qué me ayuda esto a mí? Bueno muy fácil, yo en vez de tener que pagar la publicidad que le pago normalmente a las redes sociales para que vengan y compren mi libro te la pago vos directamente porque yo no gano plata con mi libro, gano plata con lo que la gente puede comprar después o cosas extras que pueden sumarle al libro o si empiezan a usar mi software entonces la ganancia de mi libro antes que darse en una red social te la doy a vos y vos podés vivir de esto o tener un buen extra de dinero todos los meses después lo otro importante para mí es que ya me vienen amenazando con cancelar ya hay un montón de amagues y demás y bueno con esto si somos muchos los que estamos poniendo el mismo contenido y a mí me cancelan todas mis cuentas en las redes sociales bueno no pasa nada porque yo sigo poniendo mi dinero en un drive, ustedes lo descargan, nos siguen poniendo y seguimos todos ganando plata, yo puedo decir las cosas que verdaderamente pienso puedo ser más libre, hacer mejor contenido y ganamos básicamente todos entonces si te querés sumar es gratis, fíjate si tenés un tiempo extra, hacelo porque es un golazo te voy a dejar acá en el paso a paso prueba de pelotudos para que te puedas sumar y no tengas que hacer ninguna pregunta chota acá en los comentarios sobre cómo sumarte no me preguntes cómo sumarte en los comentarios, la puta madre, te dejo acá el paso a paso seguilo, dale, vamos del otro lado y a seguir ganando plata gente bueno tenés el link acá, lo cliqueas y como llegas a esta página bueno esta es la página en realidad no de afiliados sino es la del venta del libro porque obviamente no voy a poner acá la de afiliados te venís acá a las tres rayitas, estas de acá, ahí te venís cliqueas ahí, ahí está, afiliados, mirá, ahí, eso, ahí tocas clica ahí y esta es la página de registro al curso gratis acuérdate vine con un curso gratis y en el curso gratis te voy a explicar cómo crear tu cuenta para ganarte las comisiones de mucho más plata que lo que yo tenía inicialmente cuando empecé con a vender el libro y que eso lo vas a ver en el video 2, en estos dos videos lo vas a ver y después lo que tenés es también las explicaciones a cómo hacer para subir los videos a las redes sociales cómo hacer para mandarlos a todas las demás redes sociales, el mismo video que pones en una todo automáticamente y después cómo es el tema para ir ganando más plata mientras más posteas cómo hacer para utilizar bien el link, cómo es el tema de los seguidores y demás que es importante entenderlo en TikTok más que nada y después están los siguientes pasos y las preguntas frecuentes que esta la acabo de agregar acá en las preguntas frecuentes vos podés dejar tus preguntas y las agregamos si no estaban ahí está todo lo que necesitas para empezar si no podés hacerlo andar con esto y ganar plata internet con esto no vas a poder ganar plata con nada honestamente porque está todo hecho acá, no tenés que hacer nada solo tenés la cuenta, la resubís y listo no tenés que comprar nada, esto es gratis no tenés que pagar nada está listo para que te sumes y listo, y empezás a hacer plata fin de la historia, no hay nada más que aclarar gracias